¿Para qué me esperaste? Mejor te hubieras ido Y no haberte querido Como te quiero yo Cuando tú me dejaste Marcaste en mi signo Ese negro camino Con tu loca manda Mejor vete muy lejos No pronuncies mi nombre No te acuerdes del hombre Que tanto te adoro Mejor salte de mi alma Salte muy despacito Que te guardaré luto Aquí en mi corazón ¿Para qué me esperaste? Mejor te hubieras ido Y no haberte querido Como te quiero yo Cuando tú me dejaste Marcaste en mi signo Ese negro camino Con tu loca manda Mejor salte de mi alma Salte muy despacito Que te guardaré luto Aquí en mi corazón Salte muy despacito Salte muy despacito Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.